Último bloque de Apu Televisión en este nuevo programa de miércoles y vamos a meternos en nuestro bloque musical, como hacemos habitualmente, vamos a adelantar shows también y hablar de un disco nuevo hoy, así que por eso está con nosotros nuestro periodista de rock, Mariano Nieva. Mariano, querido. Te hago de muy chiste que te hice fuera de la aire, en Composé, hoy con las camisas que nos regaló, que nos mandó GNL Camisas, así que estamos en Composé para recibir. Podríamos decir, a ver, voy a ver si... Estoy pensando como la piropeo. ¿Podemos decir la mujer del rock nacional? Podríamos decir, tranquilamente. ¿Podemos decir la mujer del rock power nacional? Que se hizo de un instrumento que era propio de los hombres. ¿Viste? Marca registrada de la... Sí, sí. Hay un dato que yo descubrí, preparando un poco esta entrevista, que después se lo voy a preguntar, porque, viste, cuando vos pensás en música percutiva, ¿no? Y decís, bueno, ¿en quiénes pensás? Pensás en Centroamérica, pensás en países quizás de Latinoamérica, además yendo para el norte, ¿no? Bueno, después no voy a quemar nada, después le pregunto. Pero estamos con Andrea Álvarez, que nos visita, que está próxima a presentar nuevo disco. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Bien. Baterista, percusionista, compositora, cantante, completa. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Estás contenta con esto nuevo que viene? Sí, re, re contenta. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Sí, sí, sí. Hace rato que lo estábamos craneando y el fin del año pasado lo hicimos. ¿Qué tiempo de laburo? ¿Qué tiempo fue de trabajo? Y es que en realidad empecé con todo este disco. Viste, los discos independientes llevan su trabajo. Entonces, lo empecé, creo que 2019, por ahí. Después vino la pandemia. Después vino... ¿Sabés que me sonaba algo de pandemia? Cuando fui viendo un poco lo que se adelantó y la info que hay hasta acá, me imaginé que la pandemia había pasado por ahí. Y es que la pandemia pasó por todo. Por todos. Y pasaron varias cosas por todos. Para mí ya era el apocalipsis antes de la pandemia. Por eso había hecho Se Pugre Todo en su momento. Es como las series que había de moda, Walking Dead, donde venía el fin del mundo y le venían los zombies. Increíble. Bueno, para mí es todo medio así. Y cuando vino la pandemia, también vinieron muchas muertes. Antes de la pandemia, la muerte de mis viejos, la muerte de muchas cosas, amigos. Y es como que me sirvió un poco para hacer un duelo. No sabía qué quería hacer después. Y en un momento, en un momento es como si fuera un parto, ¿no? Uno dice, bueno, ya está hoy nueve de dilatación. Vamos a sacar el pibe. Qué día que lo decís también esto, ¿no? Ahí habiendo superado el 10 de septiembre, nueve meses justo del arranque, por ejemplo, de la última gestión, ¿no? La última, indigestión. El disco lo grabamos en la época del Balotage. Lo empezamos a grabar. Lo terminamos de grabar en toda esa época y de mezclar y de masterizar en toda la época de la Asunción. Para mí, me costó mucho concentrarme, porque estaba muy distraída con todo lo que pasaba, que para mí era ciencia ficción, sigue siéndolo. Y a la vez iban ocurriendo cosas, y siguen ocurriendo cosas. También cuando teníamos la fecha de lanzamiento, que se mueren mis perros. Toda una cosa, es como que pareciera que hay que drenar un montón de cosas, pero por lo menos está la música. Yo siempre creo que la música, a nosotros que tenemos la suerte de ser músicos, de participar de esa ceremonia maravillosa, nos salva bastante, nos ayuda. Por lo menos yo la uso para hacer catarsis. Entonces, para mí es eso. André, hablabas de esto del amor. Me quedé con esto de la muerte, porque hay una canción que hablás de tu propia muerte. Y uno piensa también en los amigos queridos que se fueron. Ulises Butrón, Gustavo Cerati, María Gabriela Pumber. Vos hablabas de tu propia familia. ¿Cómo fue enfrentarte a escribir una letra que habla de tu propia muerte? ¿Cómo lo transitarás? Lo que pasa es que hay un momento de la vida que ya cuando tenés... Yo tengo 62 años. Hay un momento en que se empiezan a morir tus viejos y todo. Vos asumís el rol un poco de que, bueno, en cualquier momento te toca. Hay mucha gente que uno conoce mucho más joven que uno, que de un día para el otro se muere, sin mucha explicación. Y en realidad la canción habla de qué pasa cuando nos morimos, quién está para describirnos, para decir quiénes fuimos. Y ahí empieza el quilombo, porque la gente te describe como se le canta. Y en general te describen desde sus propias necesidades, no desde lo que vos sos. Claro. Y ahí esta idea también de que estás pensando en un libro autobiográfico. Sí, lo empecé a hacer también. En la pandemia tuve que dejar de hacer un montón de cosas. Eso era lo que iba, ¿no? Claro. Es que al hacer el libro, lo que pasa es que cuando hay proyectos con otras personas y en momentos de crisis, todos tenemos que laburar y tenemos que morfar. Entonces, el proyecto que me salió a terminar fue el del libro, el del disco, que es mi proyecto solo, con mis músicos. Pero el libro ya lo voy a hacer. Lo que pasa es que el libro sí me llevó, por eso yo estaba bastante movilizada y lo saqué por el disco, a repasar décadas y décadas de historia musical y personal y rock and roll. Y entonces, ¿viste? Cuando empezás a mover el agua, empieza a salir todo. Estamos hablando de Eso es la muerte del rock, que es un video que lo vamos a poner ahí, para que circule el video oficial, que es el corte de este nuevo disco, que bueno, mucho de lo que dice Andrea explica, ¿no? Porque la cadena del mal es como se llama, digo, hay una sucesión ahí de hechos que se van encadenando y tienen que ver justamente con, bueno, con quizás la parte negativa, pero que también nos constituye, ¿no? Andrea, ¿pensabas? Sí, por supuesto. Nada está en los lugares donde está de la nada misma. Exacto. Pensaba un poco en el yin y el yang, se me venía la imagen, ¿no? La cabeza de... Sí, el yang y el yang. O el yang y el yang, claro. No sé dónde están allí. No sé dónde están allí. El tema es que la cadena del mal es el abuso desde el poder. Y creo que es la temática. A mí en realidad me molestaban muchas cosas. En la previa a la pandemia, mi tema era la época de las cancelaciones y todo eso. Y una sobreactuación que se hizo sobre un montón de causas que se siguió haciendo en la época de la pandemia, donde se empezó a señalar y entonces cuando hay una sobreactuación se empieza a quitar el significado original de todas esas causas donde mucha gente realmente se sentía identificada y necesitada y termina como... Yo siempre digo que las causas, las luchas son los lugares ideales para mucha gente, donde mucha gente se camufla y se manda a las que se mandan. Nuestros astís, le digo yo a eso, ¿no? O sea, entonces destruyen desde adentro y nadie, es muy difícil denunciar porque se confunde con el movimiento, con los movimientos, entonces nadie quiere y termina perjudicando y termina pasando lo que estamos pasando. Pasando básicamente del feminismo, de lo que pasó con el colectivo. Cualquiera, cualquiera. Entonces empiezan a decir, ya en esta época de la digitalidad de las redes sociales, que es lo que gobierna en realidad, incluso la música, ¿no? O sea, todo tiene que ver con esta época donde las redes sociales son lo más importante. El otro día me lo dijo al aire, si no me equivoco, me lo dijo Enon, así que lo puedo contar. El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires me dijo, estamos viviendo la dictadura del algoritmo. Y me parece que explica o resume un poco esto, ¿no? Yo me dedico a hacerle ole al algoritmo. Bien. No solo no sigo nada de lo que me recomiendan, sino que como yo tengo muchos alumnos, porque vivo de dar clases y me encanta, ellos escuchan cualquier tipo de música y jamás la van a pegar en lo que escucho yo. Solamente por ahí puede pasar en las vacaciones. Mirá. Que se dan cuenta que hay determinada música que yo escucho por mí misma. Pero tampoco les conviene recomendármela porque no es comercial. No les sirve. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que para que el algoritmo triunfe, primero hay que extirpar la personalidad y el pensamiento crítico de las personas. Porque en realidad no está mal el algoritmo, o nada. Nada está mal. El problema es la gente. La gente está más boluda que nunca. Entonces, están araganes, no quieren pensar, escuchan cosas y contestan cualquier cosa, no entienden lo que se les está diciendo. Mi vieja siempre decía, ¿no? Que paz descanse, mi santa madre. Mi vieja decía, hija, no se puede estar así. La gente no hizo comprensión de texto. Hay que estar por la calle, hay que andar con el diccionario debajo del brazo. Decía mi vieja, que era una gran maestra, una gran docente, y que no podía tolerar la gente idiota. O sea, no podía tolerar que la gente no supiera pensar. Entonces, a mí me pasa un poco también. Pero no me molesta, no es que no puedo tolerar que no piensen como yo. Eso lo tolero, o sea, eso me parece hasta genial. Porque la vida sería aburrida si todos pensábamos igual. Si no, cuando no hay argumento, cuando no hay un poco de susto. Me aburro. Lo que me da bronca es que no vean. Que no la vean. No vean. Que, o sea, que se ofendan tanto. Que, por algo que es tan obvio, que la verdad que... Porque es como que ahora parece que hay un club de ofendidos por todo. Cuando en realidad todo es muy evidente. Porque en realidad yo puedo enojarme con cosas, pero ofenderme así a que me agarre esa cosa, tipo, ¡ay, qué horror lo que dijo! ¿Y qué espera que dijera? Es como ofenderte porque el agua es mojada, ¿no es? Claro, claro. Entonces, de todo eso se trata el disco también. Y se trata sobre todo como sos la muerte del rock, que vendría a ser como una ofensa, ¿no? Porque yo le estoy ofendiendo a alguien y le estoy diciendo que nos venís a matar. Sos la muerte de las cosas que nos gustan, que nos sostienen. Es como una estrategia. Primero, sacarte las cosas que te gustan, que te arman. Porque todo lo que nos están sacando, sin que nos demos cuenta muy de a poquito, forma parte de los pocos placeres que tiene vivir. Por todo esto fue que elegiste ese tema para abrir, digamos, porque de una manera que estás mostrando más el primer corte, es el que le da bienvenida a todo el disco, ¿no? Sí. Y vos sos muy conceptual también, Andrea, con tus trabajos. Sí. Pienso el primero, es un manifiesto feminista, claramente. Después, por ejemplo, pienso, no sé, en Dormís. Dormís es como un despertar, sí. Y ahora esto también, tan poderoso en este tiempo, ¿no? Sí. Dormís es para mí un discazo que no... Bueno, para mí todos mis discos son unos discazos, aunque el último es el mejor. Pero en Dormís es como que hubo una negación desde la gráfica, la tapa y todo eso que pasó en ese momento, que en realidad no pasó nada, pero muchos medios no me lo cubrieron el disco, me negaban que lo estaban haciendo. Pasaron cosas en esa época y, bueno, lo padecí sin poder decirlo, porque hay cosas que son muy imposibles de probar. O sea, sobre todo con unos códigos tan crueles que se ven. Suponete que vos decís, bueno, a mí fulano no me dio bola o me cajoneó, y te van a decir, no, ¿por qué? A la gente no le gustó. Suponete que te digan. Entonces piensan que con eso te van a hacer sufrir. Es algo medio psicopatón ahí, ¿no? Y en realidad, bueno, no habrá tenido el talento como... Y en realidad, por suerte a mí esas cosas me resbalan. No me afectan en lo más mínimo porque sé la posta, porque sé cómo funciona la cosa. Entonces, y aparte porque está lleno de ejemplos donde se nota que el talento no tiene nada que ver y, bueno. Entonces, creo que durante mucho tiempo, y creo que aún ahora, todo el mundo tiene mucho miedo de decir cosas porque tienen miedo que le toquen en esos lugares donde les duele, que el poder es especialista en tocarte en esos lugares que te dan dolor, que te hablan de tu autoestima. Yo, por suerte, no tengo esos problemas. Me pueden ofender con lo que quieran, que la verdad que... O sea, contanos dónde te podemos ir a ver ahora en unos días nada más. Bueno, la presentación del disco va a ser en el Rock Silava y en Palermo el 4 de octubre. Viernes 4 de octubre. La previa de Paul McCartney. Está. La previa. Y vamos a hacer un buen show de música. No va a haber invitados. Es un disco muy de nosotros tres. Lonnie Hillier, Tomás Brugués, mi banda. Hicimos el disco bien los tres. O sea, en la producción, en la mezcla. Y eso es lo que queremos mostrar en el show. Un show de música. Muy en esta época donde hay mucho show de espectáculo, de mucha, mucha cosa. Y no es por donde voy yo. Ni siquiera aunque tuviera mucha plata, que no es mi caso. Pero lo que sí tengo mucho es música. Eso sí. Música y rock. Música y rock. Sí. En este caso, sí. Música y rock. Inauguramos con esto que acaba de decir Andrea. Si te parece, Marian, la agenda también, porque hay agenda para los próximos días. Mucho, mucho. Este fin de semana. Podemos arrancar el día jueves. A ver. Estamos arrancando. Digo, para visitar Café Berlín, por ejemplo, es el lugar tan lindo que hay allí por la zona de Villa de Boto. Vamos a estar presentando Arbolito, primero en primer turno. Y en segundo turno va a estar el maestro Don Villanova, presentando material nuevo. Saltamos al día viernes. Podemos hablar del FACAF, famoso también festival de tango. Hermoso. Están todos los muchachos que abrazan el tango de rock, como Walter Chino Laborde, Cucuza Castielo, así se dice, y Cardenal Domínguez. El 14 está por la zona de Palermo también. Me fue el nombre ahora, pero estamos viendo ahí de fondo nuestros flyers. Los amigos de Los Gauchos Rabiosos también van a estar tocando ahí, justamente. Y también Las Pelotas en un doblete en Teatro Vorterix, viernes, sábado 14 y domingo 15. Y además, otro histórico del rock argentino, Ricardo Soulet, va a estar presentándose con la bestia emplumada en la trastienda. Y el domingo a la tarde, un lindo plan, también al aire libre, de manera gratuita, Me Darás Mil Hijos en el anfiteatro del Parque Centenario, Leopoldo Marechal y Lilio a las 4 de la tarde. Así que es un poco lo que viene, lo que podemos empezar a ver y empezar a visorar el fin de semana este que se avecina. Ahí tenemos la agenda, entonces, Mariano Nieva. Y cerremos, Andrea, quiero que me cuentes así, en un minuto, ¿cómo fue? Porque yo no sabía que habías tocado con Tito Puente alguna vez. Ah, sí. Y que tocaste con él, y eso me lo enteré ahora, buscando unas cosas antes de venir para acá, y vi ese dato. Fue una cosa, sí, muy sorpresiva. Yo estudié percusión en Nueva York, y tuve unos profesores espectaculares, bueno, que justo estaban ahí en un lugar, yo viví en Nueva York tres años, y ahí es donde empecé a tocar la percusión, no la batería, yo ya tocaba. Y entonces, cuando, bueno, yo ya acá, ya estaba con su estereo, ya estábamos hablando de post todo eso. Y yo tenía un alumno que trabajaba, que era uno de los capos de ISAT, que ahora no me lo acuerdo el nombre, e hicieron una fiesta, ¿viste las épocas de las fiestas grosas que se hacían? Bueno, en el cielo, y el que tocaba, habían contratado a Tito Puente. Entonces me llamó y me dijo, André, vení que hoy toca a Tito Puente en el cielo, quiero que estés, quiero que lo conozcas. Le digo, pero yo estaba engripadísima, y me dice, Ronia Mendolara se llamaba mi alumno, y bueno, dijo, bueno, me curo, va, voy. Listo. Fui, y entonces él me lo presenta, Tito Puente, y yo le conté que había estudiado con Frank Malavi, bla, 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 y bueno, me miró las manos, me habló, y cuando estaba tocando, me llama desde arriba del escenario, y yo me quería matar. No, decía, no, que voy a tocar con Tito Puente, por favor. Bueno, ya cuando me llamó 200 veces, me hacía así, hacía así, bueno, me subí, y yo quería ir a tocar las congas, porque decía, bueno, esto es más fácil, la gana más fácil, me hago la gana, un zaraza, que se no. De un par de toques salimos. No, los timbales, me dio los palillos, encima tenía unos palillos cortitos, así me quería matar, y los timbales me llegaban por acá, bueno, y nada, me hablaba al oído, me iba diciendo lo que tenía que tocar, hacete tal ritmo, hacete tal, ahora un solo, y yo, bueno, y después me abrazo, me digo, ¿cómo era tu nombre de vuelta? Digo, Andrea Álvarez, bueno, Tito Puente con Andrea Álvarez, bueno, con la foto, el video, todo. Hermoso. Sí, hermoso. Son las cosas de la música. Exactamente, aparte que no te tiró, no te tiró las congas, otro instrumento. No, al lado de él, al lado de él, él me hacía así con la mano, todo. Andrea, gracias por venir, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, gracias por acompañarnos en este nuevo programa de APU TV, nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 18 horas, y vamos cerrando también, le agradecemos a todo este equipazo, a Gary, a Lau, a Lula también, a los chicos de técnica, a Joe Cornejo, gracias, María. Nos reencontramos la semana que viene, y nos vamos a ir despidiendo, le agradecemos también a los trabajadores del subte, ahí siempre por acompañarnos, y también a la gente de GNL Camisas, los pueden seguir ahí en redes sociales, gnl.camisas, ahí en Instagram, y bueno, van, los siguen, tienen muy buena calidad, muy buenos precios, son productores, apuestan por APU TV, apuestan por la industria nacional, y mirá que indes camisas de Gin que nos mandaron, hermoso, no nos podemos quejar, estamos empilchados todos los miércoles, gracias a ellos, así que síganlo, gnl.camisas, nosotros el miércoles que viene a las 18, chau.